No sé por qué nadie se atreve Dime por qué nadie se atreve Ya a hacer lo que les tiene Acá nadie se atreve Ya no sé por qué nadie se atreve Dime por qué nadie se atreve Ya a hacer algo decente Algo de música ¿Y tú qué crees? Que lo que esperabas de mí Escuchar de nosotros, mera No somos de esa gente Que canta y no piensa Ni siente ni ve No, yo no sé hacer A veces expresar la musa Es mi razón de ser Solo sé crear a mis sentidos fiel No, nada comercial No sé por qué nadie se atreve Dime por qué nadie se atreve Ya a hacer lo que les tiene Acá nadie se atreve Ya no sé por qué nadie se atreve Dime por qué nadie se atreve Ya a hacer algo decente Algo de música Aunque hay Hay una escena Hay una escena Que no come cuentos Con la mierda comercial Y no vas a su musa En venderte No, no Solo en expresar Sin miedo a opinar De lo que pasa Y lo que tiene que cambiar Que creen en el arte puro Y se mantiene Porque nadie se atreve No sé por qué nadie se atreve Ya a hacer lo que les tiene Acá nadie se atreve Ya porque nadie se atreve Ay, dime por qué nadie quiere Ya a hacer algo decente Algo de música Porque hay tanto pop, loli, pop, popcorn Pop mi camisa, pop mi pantalón Pop azucarado Pop rosita en un helado Hay tantos pop que he vomitado Pop es nada que el pop Que imaginación corta Tanta imagen en la mente Ya no importa ¿Quién soporta? No sé Solo es que se pasa todo el día sentado Viendo en la TV Tanto pop, loli, pop, popcorn Pop mi camisa, pop mi pantalón Pop un engaño Pop realmente me hace daño Hay tantos pop que me vomito Pop, popcorn, bomba No mezcla con hip hop Ni con reggae, ni con jazz, ni con solo Yo no me tiro de ese lado Pop a mí me suena empaquetado Hace falta música Y con reggae, ni con jazz, ni con jazz Hace falta música Hace falta música Vamos ahí ¡Gracias! 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 Partes talento, el resto es actitud Viajar en ruta hacia la luz A los recuerdos del útero Por instinto Sobreviviendo al laberinto Vine a deformar la norma, la fórmula Esa tómbola que dicen que es la vida Yo por lo contrario pienso que hay que definirla Dirigirla Y al fondo ponerle la firma Que no es como lo dice ese Cuanto lo siente Jugarse la piel transparente Se trata de sensibilidad Para aportar personalidad Para proyectar y echarlo a volar Suelo contemplar la inmensidad sin lente Así juzgando más allá de lo aparente Y si ves mis ojos perdidos de horizonte Puedes al ver tocar las nubes en mi frente Yeah, no se ve pero se siente Y lo que es verdad ya casi nunca es evidente Soldados no murieron por valiente Estaban muertos desde que le borraron la mente Sunshine Quise decir la memoria Más de llamarse humano Quien no conoce historia De los otros animales Con diferencia Aunque no a todos No, el uso de conciencia Demasiada evidencia Y para callar Sacar del medio a los medios Y volver a hablar En las redes hay No basta información O somos el problema O somos acción ¿Qué prefieres? Tú Siempre en busca de un me gusta Hacer o no hacer Mijo Esa es la pregunta ¿Ores lo que poseas? ¿Eres lo que haces? Yo vivo componiendo sueños Sobre estos compases Más de llamas 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 Sonja, sonja Y no sé por qué nadie se atreve, dime por qué nadie se atreve ya A hacer lo que les llene, acá nadie se atreve ya Y no sé por qué nadie se atreve, ay dime por qué nadie quiere ya A hacer algo decente, algo de música A hacer algo decente, algo de música Muchas gracias, muchas gracias